Esta mañana, funcionarios del Banco Hipotecario de la Vivienda inspeccionaron el proyecto en el kilómetro 20, en Golfito, para ver los avances. Está destinado para 65 familias y la inversión que realiza la institución es por 1.109 millones de colones. Las viviendas son prefabricadas con tamaño entre 42.5 y 50 metros cuadrados, según sea la cantidad de integrantes de la familia. Este proyecto es trabajado por una empresa privada y copia alianza, RL, como entidad autorizada por el Bambi para administrar las inversiones, velar por la calidad constructiva de todas las obras y asegurar la entrega de viviendas en perfecto estado a las familias beneficiadas. En la institución aclaran que no se están ofreciendo espacios en este proyecto, ya que las familias ya fueron calificadas y aprobadas por la Junta Directiva de la institución.